Se realizaron elecciones en nuestro club y ganó la lista oficialista. Bueno, la verdad, muy contentos porque tenemos una gran concurrencia para votar. ¿En qué circunstancias? Porque si vemos que hubo un total de 713 votos contra 1.200 del año pasado, tenemos que tener en cuenta que estas son elecciones de medio término. Acá se votaba parte de la comisión directiva, que es 5 vocales suplentes, toda la revisora de cuentas, que son 5 miembros, 5 miembros del Tribunal de Honor que se vota cada 3 años. Si miramos los resultados, de 713 tuvimos 544 votos para la lista azul y 156 para la lista verde. La verdad que es un apoyo contundente por parte del socio a esta gestión. Efectivamente, como se han dado cuenta, hoy no puedo estar con ustedes, aunque me hubiera gustado, pero había un viaje programado con anticipación. Comentarles la cantidad de obras que se han hecho desde hace tanto tiempo sería muy largo y ustedes pueden verlo personalmente a través de los videos y de la información que permanentemente estamos administrando la cantidad de obras que se han hecho y la cantidad de obras que están en ejecución, lo cual nos orgullece grandemente. Agradezco la voluntad que han tenido de venir a esta elección, lo cual significa el interés que tiene el socio por creer en esta institución y creer en esta comisión. En el futuro seguiremos avanzando, por supuesto. Hemos pensado a través del tiempo que cuando tomamos esta comisión éramos alrededor de 8.300 socios y hoy estamos superando los 13.000 socios, lo cual significa un orgullo para mí en lo personal y, por supuesto, para esta comisión. Lo más importante para nosotros es ese apoyo a la gestión, sinceramente, porque nos da más fuerza para seguir trabajando, nos indica un buen camino por el que estamos yendo y para tomar las palabras de Mario, las obras están a la vista. Así que, bueno, muy buena elección igual de la lista verde, por qué no decirlo y del Tribunal de Honor quedó compuesto por Mónica Lebrun, Trin Chinetti, Gasparrini, Arcasti y Poletti, en ese orden. Y, la verdad, muy contentos. Sinceramente, muy contentos porque la afluencia de socios con un día tan lindo, el partido de Boca River, el partido de los Pumas, igual logramos una concurrencia elevada. Por otro lado, quiero agradecer, además de los votantes, a todos los fiscales de mesa, a los presidentes de mesa, a la comisión electoral que estuvo al pie del cañón desde el momento cero, a los dos veedores de personas jurídicas y, fundamentalmente, a las chicas, a la secretaría, a Mónica, a Lili, a Vale, a todo. Y de ahí para abajo no quiero seguir nombrando para no olvidarme de ninguno. Y los empleados del club, sin los cuales no hubiéramos podido hacer todo esto. La verdad que han preparado los cuartos oscuros, las mesas, toda la comodidad que hemos tenido hoy es gracias a ellos.